¿Qué va a depender de múltiples factores? Hoy conoceremos los riesgos y ventajas de cada una de estas opciones y de esta manera les doy la bienvenida y también a nuestros invitados del día de hoy. Él es el Dr. George Beiloune, él es cirujano plástico. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Diana, nuevamente por la invitación y a todo el equipo por la invitación a su programa. Es un placer siempre tenerlo acá con nosotros. Y también me acompaña el Dr. Jesús Jatar, médico cirujano especialista en medicina estética, a quien por supuesto también le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Diana. Bien, ¿en qué consiste entonces una cirugía plástica y cuándo decidir o quién sería el candidato para una cirugía plástica o para un tratamiento estético? Sí, los pacientes acuden, muchas veces acuden los pacientes a la consulta teniendo esa interrogante, si deseando hacer algo para el mejoramiento de su aspecto físico y sin saber exactamente muchas veces qué es lo que realmente necesitan estos pacientes. Muchas veces se debe hacer un interrogatorio exhaustivo en búsqueda de lo que realmente el paciente quiere y realmente lo que el paciente necesita. No muchas veces lo que el paciente necesita es lo que el paciente quiere y no se le puede ofrecer siempre a todos los pacientes. Siempre hay que individualizar los casos y buscar exactamente qué es lo que se le puede ofrecer al paciente para así tratar de llenar sus expectativas en la mayoría de los casos. Ahora, ¿quién sería el médico, el especialista indicado para realizar este interrogatorio, este diagnóstico? Bueno, la verdad es que en muchos de los casos los pacientes consultan tanto por la medicina estética como por la cirugía plástica. Depende de uno el médico en orientarlos a tomar la decisión de acuerdo a la característica que quieren resolver, de acuerdo al complejo que quieren eliminar. Y si está en su tiempo, si lo quieren dar una respuesta inmediata o si tienen la paciencia y el compromiso con ellos mismos para tener el tiempo adecuado para aplicarlo. Ahora, ¿la cirugía plástica solo se emplea para casos estéticos o también para corregir o más bien para tratar algunas enfermedades? ¿Esto es cierto? Sí, lo que pasa es que la cirugía plástica no es solamente la parte estética. O sea, la cirugía plástica en la formación de un cirujano plástico involucra la cirugía plástica estética, reconstructiva y maxilofacial. O sea, no solamente vamos a tratar la parte estética, aunque sea el mayor fuerte o la mayoría de los pacientes consultan por cuestiones estéticas, no solamente un cirujano plástico, muchas veces la gente piensa que solo se dedica a la parte estética. Vemos en nuestra formación también la parte de caumatología, traumatismos que podemos resolver también en dependencia de lo que nos llegue a nuestra consulta. Ahora, ¿es cierto que la mayoría de los casos se resuelve con un tratamiento estético? Bueno, en la mayoría de los casos siempre depende del paciente. Ok, si el paciente, al evaluarlo, se diagnostica una flacidez en delantal, que es una flacidez grado 4, grado 5, ya se escaparía de lo que es el amplio de la medicina estética. Ya tendría que abarcarlo por lo menos una consulta con un cirujano plástico. Y uno, como buen médico, lo que hace es referirlo para su evaluación. Ahora, entonces, ¿cuáles serían los casos a tratar con la medicina estética y cuáles serían los casos a tratar con la cirugía plástica? Sí, con la cirugía plástica, básicamente en la parte estética, podemos tratar o lograr un resultado mucho más inmediato, a pesar de que si se quiere el proceso para la cirugía plástica es mucho más, hay que llevar al paciente a una preparación mucho mejor, porque muchas veces la gente piensa, no, voy a hacerme una mamoplastia, un ranoplastia, eso es rápido. No, van a someterse a una cirugía en la cual va a ameritar una evaluación preoperatoria, ver cómo está desde el punto de vista nutricional, metabólico, después va a pasar a una evaluación preanestésica, en la cual se va a indagar para llevar a este paciente en las condiciones más óptimas al quirófano, para así llevar a un resultado mucho más óptimo desde el punto de vista estético en cuanto a su cirugía. O sea, no solamente es enfocarnos a lo estético, o sea, es una cirugía y eso va a requerir de nuestra atención como médicos, no solamente como caer en el superficialismo de que como es una cirugía estética no vamos a ver mucho más allá. Ahora, por ser una cirugía, ¿siempre va a ser invasiva? ¿Cuál sería la diferencia entre ambos métodos, la estética y la plástica? Bueno, por eso la medicina estética y la cirugía plástica tienen pro y contras, ¿ok? Él te puede decir los pro y contras de la cirugía plástica, pero por la parte de la medicina estética te podría decir, por lo menos en nuestro centro, Energía Vital Activa, que lo que le comentamos al paciente al momento de llegar es que debe comprometerse tanto con él como con nosotros, ¿ok? Para que pueda cumplir armoniosamente una alimentación balanceada, no etiquetamos al paciente diciendo una dieta, que haga el ejercicio por lo mínimo cinco veces a la semana, 30 minutos, y nosotros lo ayudamos en la estética, ¿ok? El tiempo de obtener resultados es un poco más prolongado que una cirugía plástica, ¿ok? Pero no tienes muchos tratamientos y no pasas por un proceso tedioso de recuperación. Invasivo. Es correcto, ninguno de los tratamientos que tenemos son invasivos, ¿ok? Y además el tiempo de recuperación y hay un riesgo también de infección, no es por atacar a la cirugía plástica, pero son los riesgos que se corren por la misma cirugía. ¿Cuáles serían las ventajas entonces de la cirugía plástica? Sí, la cirugía plástica ofrece resultados mucho más rápidos, el paciente va a, básicamente, a expresar su gratitud mucho más rápido, no abandonan el tratamiento, no tienen el riesgo de que el paciente abandone el tratamiento, ni que se pierda el paciente a la consulta, generalmente son pacientes muy consecuentes a la consulta, y precisamente eso es una de las ventajas, cerrar una relación médico-paciente bien integrada para llevar al paciente así a una mejor recuperación. Sin embargo, como toda cirugía tiene sus riesgos, ¿no? ¿Se puede presentar algunas complicaciones? Sí, ¿cómo no? Bueno, en los riesgos, toda cirugía tiene sus riesgos, desde el punto de vista, bien sea, que va a estar la dependencia del paciente, en dependencia del acto anestésico, en dependencia del postoperatorio, depende de la cirugía que se vaya a realizar, bien sea una mamoplastia, una rinoplastia, una abdominoplastia, una liposucción, cada tipo de intervención va a tener cierto riesgo, en dependencia de lo que se vaya a realizar. Y al regreso de la pausa vamos a estar hablando sobre las cirugías plásticas más frecuentes, sobre todo en Venezuela, y cómo se maneja ese mercado de esta cirugía, pues en nuestro país. Ya regresamos con más.